Música Tempo, tu eres un loco Y yo, el jefe de los militares Para mí me lo creo, ahora me vuelto Wanda Entertainment Bueno, saludos mi gente en el Cuampón TV de vuelta con otro video para ustedes Hoy con otro video sobre lo que viene siendo Residente Vamos a hablar de la continua situación con Residente Lo cual se sabe que el tiro, creo que fue ayer Contestó la tiraera de ese muchacho de Venezuela Raperos venezolano, yo no sé su nombre bien Porque nunca lo había escuchado No lo he escuchado ni nada anteriormente No tengo mucho conocimiento de él Pero voy a ver si pronto escucho su tiradera a Residente Quiero ver qué fue lo que él hizo en esa tiradera Pero vamos con lo que es Residente Vamos a enfocarnos un poco en Residente Y antes de empezar, quiero decirle a todos ustedes Que ustedes saben que mi canal no está generando fondos No estoy generando ganancias de los videos Por la situación de la herramienta de monetizar los videos Fue removida hace una semana casi ya Me espero y les pido al Nalcoarmi Que por favor, si ustedes gozan del contenido Y les gusta lo que yo estoy haciendo aquí en Nalcoarmi Que apoyen a este servidor con una pequeña donación Voy a dejar los enlaces en la sección de comentarios Y en la descripción donde ustedes pueden ver el enlace Para dejar una pequeña donación Cuando dejen su donación, dejen un mensaje en la donación Envíenme un mensaje personal sobre la tiraera El género, de lo que quieras Cualquier cosa que sea dentro del género Que se mantenga dentro del género, claro está Para yo cuando haga el siguiente video Poner su apoyo a este servidor, su donación Y contestar su pregunta en el siguiente video Antes de empezar el video, claro está Espero que ustedes apoyen este servidor Sigan apoyando este canal, claro está Los enlaces siempre van a estar en la sección de comentarios Y en la descripción Lo pueden encontrar en ambas partes Espero que ustedes apoyen este servidor Ya que tenemos problemas con el canal Y estoy pendiente para ver si arreglo los problemas Ya que tuve que sacar muchos videos de los míos Para tratar de arreglar el problema que tenemos en el canal Y a ver si arreglamos esta situación Y podemos poner todo de vuelta a la normalidad, claro está Pero anyway, gracias al Nalco Army Vamos con lo que es el video Vamos a hablar un poco sobre Residente y su tiraera Creo que se llama querido Luis O Lois, como se quiera decirle Ese nombre que supongo que tiene que ser el nombre del rapero venezolano O algo así, claro está Wow Yo escuché esa tiradera ayer Por primera vez la escuché Y mi gente Esto es sencillo y básico Esto es lo mismo que yo les he dicho a ustedes Ya en todos los videos de Residente En cuanto a tiradera, claro está Residente tiene un problema grande El problema grande que tiene Residente Que el Residente no va en esta línea Él no suena bien en tiraera dentro del género Su música, lo que él está haciendo No es compatible con lo que se ha hecho dentro del género en tiraera Y esto es una cosa bien sencilla Tú entiendes, es bien sencilla Esto no es nada que sea una ciencia musical Ni nada por el estilo Pero mucha gente no entiende esto Y por mucha gente no entiende estos detalles Vamos a decir Es que tú entiendes No saben de la música No saben de música No saben de la línea de tiraera dentro del género Y por eso se la dan a Residente automáticamente Porque como no saben Y es la primera vez que ven una persona haciendo música De esta manera Con un estilo único Claro está dentro de la tiraera Dentro del género Pues rápidamente se la dan a Residente automáticamente Sin tener en cuenta O sea, no tienen en cuenta al oponente No importa quién sea el oponente En mi opinión personal Pienso que hoy en día Cualquier exponente del género Que le tire a Coscullero Aunque sea bueno en tiraera O sea de los grandes Que sea de los raperos grandes Los mejores raperos dentro del género En la actualidad O de los viejos De la vieja escuela Nadie le va a dar apoyo a esa gente Si se tiran con Residente Porque la gente va a salir rápido Y los mismos raperos del género Que apoyan a Residente No se la van a dar a ningún exponente de género Lo que van a hacer automáticamente Es dársela a Residente Y eso Lo que yo estoy viendo aquí Es una mamadera Hay que hablar claro Esto es una mamadera ya Y lo más que me encojona a mí Que esta mamadera Nadie la puede explicar Nadie De los mismos raperos Que apoyan a Residente Como lo está haciendo Whisoyí Creo Franco el Gorila Evie Queen Que ahora se mencionó Evie Queen Gracias a Eduardo Por mencionar eso en los comentarios Es increíble Ver este tipo de situaciones Porque esta gente Quieren darle crédito a Residente Pero al mismo tiempo No nos explican Yo quisiera que Evie Queen Whisoyí O Franco el Gorila Nos dieran una explicación De como Residente Ganó la tiraera O como es que él gana Su tiraera Me gustaría escuchar Una explicación de ellos En que ellos se basaron Para concluir Que Residente Mejor en tiraera O ganó las tiraeras De la actualidad O Que Residente Está siendo superior A mí me gustaría Que ellos se explicaran Hicieran un video Corto o algo así En sus redes sociales Y nos explicaran Punto por punto Por qué Residente Ganó las tiraeras De la actualidad O ganó las tiraeras Con tempo O ganó Las tiraeras Vamos a decir La tiraera de tempo Y la del muchacho Venezolano Me gustaría que ellos Me explicaran A Toito A mí Especialmente a mí también Pero me gustaría Que nos explicaran A Toito En qué ellos se basan Para ver a Residente Como ganador O por qué Residente Ganó según ellos Si lo están apoyando En la tiraera Porque es que yo No encuentro nada Que me diga a mí Que Residente Está ganando tiraera O es un Es el mejor en tiraera No veo nada Porque la línea De Residente No va con nosotros No va con el género Residente En esa canción De querido Luis Se escucha Hablando Encima de un ritmo Y no se escucha bien Tú entiendes Lo que él está diciendo Son cosas Lo que él está haciendo Son como cosas únicas Está rimando De una manera Como loca Como digo yo Loca Tiene su propio estilo Pero al mismo tiempo Se escucha loco Se escucha como si fueran alfabetas Como si no tuviera Capacidad De hacer Una composición Cabrona Que tenga química Rime Cabrona Y todo esto Tenga sentido De principio a fin Lo que les quiero decir Aquí es esto Un ejemplo Si ustedes escuchan La tiraera de tempo El bruto Cuando tú escuchas Esa tiraera de principio a fin Tiene entendimiento Tú puedes entender Todo lo que tempo Está diciendo Y al mismo tiempo Tú entiendes Comprender lo que tempo Quiere decir Que en este caso Puedes poner a residente Hablar de residente Y hablar de las estupideces Que residente hace O hacía Lo que sea Tú entiendes Pero al mismo tiempo Cuando tempo tira Todas sus barras Se entiende Todo lo que tempo Está diciendo De principio a fin Y todito se comprende Se puede entender A la perfección Ahora Cuando tú haces lo mismo Coge a residente ¿Verdad? Y examina Toda su tiraera Hay muchas cosas De las que él dice Que no se entienden Porque Él está tratando De rimar De una manera única Pero al mismo tiempo Tiene como un estilo loco Está haciendo Está trayendo Palabras En base A tratar de rimar En un estilo De lo que era Tú entiendes Un estilo loco Como le digo yo Porque muchas de las cosas Que él dice Muchas de las palabras Que él usa Para rimar Una No concuerda Con la otra Bien O no tiene sentido Tú entiendes Porque de momento Él te puede Te hablar de jabón De la bañera Después te sale De quincón El mono es O sea Que si tú escuchas Todo eso Eso no tiene sentido No tiene ninguna química Porque él no está Componiendo de una manera Que se comprenda Toda la tiraera De principio a fin O sea No hay Comprensión Vamos a decir Tú no comprendes Todo esto Porque él está tirando De una manera Loca O sea Como Usando palabras Locas Y tratando De rimar Las mismas Tú entiendes Y al mismo tiempo También está hablando Encima de De un instrumental Tú entiendes Monótono Porque ese es otro problema El productor Ese que él tiene Truco O truco Como se llame Es una porquería Él tiene que botar Ese productor Ese productor Es una mierda Haciendo pistas En tiraera No sirve Entonces ¿Para qué seguir usando Ese mismo productor Para que le haga pistas O instrumentales Cuando es una mierda Es monótono No tiene estilo No combina Esas pistas Las pistas No rima Con lo que Residente Está cantando Y Residente Se escucha fuera del beat Se escucha fuera de la pista Esto es bien sencillo Mi gente No entiendo Porque es que la gente No entiende La tiraera La tiraera No se compone de esto La tiraera Se compone De la línea De nosotros Del género Reggaetón Hoy en día O género urbano Desde el tiempo Del underground La tiraera De Residente No va en esa línea Del underground Del género Urbano Hoy en día No va en esa línea Es una tiraera Con un estilo único Y loco ¿Tú entiendes? No es algo que se base En lo que Los raperos de nosotros Están haciendo O han hecho ¿Tú entiendes? Es la parte Que yo no entiendo Porque todo el mundo Se lo mama Residente Los raperos mismos Los fanáticos nuevos Chamaquitos nuevos O sea que No entiendo ¿Tú entiendes? Y mucha de esta gente Siempre dice Lo mismo Ah no Que la música De Residente Es intelecto Que él escribe De esta manera Porque él hace Esto y lo otro A mí no me importa Nada de eso Lo que está pasando Aquí es que Residente No combina No pega No cuadra En las tiraderas Dentro del género Lo que él está haciendo No cuadra No va Porque él tira De una manera Rara Una manera Loca Como si fuera Como si fuera un estilo De garabato ¿Tú entiendes? De combinar Palabras locas Y tratar de hacer Garabato ¿Tú entiendes? Y otra cosa También es La mierda De mencionar Que la cátedra Todavía está sentado En la cátedra ¿Tú entiendes? Todavía Él cree que la cátedra Es una tiradera superior A todo lo que él ha hecho Y quiere tratar De venderle eso A todo el mundo Como si eso fuera ¿Tú entiendes? Una bomba Cuando no lo es Es un tema monótono Es un tema Que tú entiendes Es lo mismo Que este tema nuevo Que esta tiradera Residente está fuera Del instrumental Fuera de la pista No cuadra Con lo que es El género En tiradera Eso no entiendo Honestamente Pienso que Esta gente Con la mamadera Los raperos del género Me gustaría Que ustedes explicaran De manera satisfactoria En que ustedes Vengan a la residente O como residente Está ganando Sus tiraderas Me gustaría Que ustedes Explicaran Punto por punto Porque Honestamente Si lo tratan De hacer Se van a escuchar Bien locos Para el carajo Van a dar Explicaciones raras Van a decir Cosas que no tienen sentido Y estoy casi seguro De lo mismo Pero es lo que yo les digo Mi gente Esa tiradera De querido Luis Es una tiradera Con un instrumental Monótono El productor No sirve Tiene que botarlo Para el carajo El truco ese Tiene que Tiene que deshacerse De él Tiene que tirarlo A la basura Entonces En cuanto a residente La misma mierda La Su palabreo En esa tiradera No cuadra Con la pista Se escucha más Hablando Que cantando Tú entiendes Y lo único Lo único Que yo vi Que tú un poquito Ahí Es lo último Cuando él trata De tirar la rima Rápida Tú entiendes Que tiene un montón De palabras Combina Un montón De palabras Locas Al final Tú entiendes Eso se escuchó Más o menos Ahí Pero al mismo Tiempo La selección De palabras Y lo que él Está combinando Es como Loco Es como En base A garabato No tiene Comprensión Absoluta Es lo que yo digo Las tiraderas De residentes No tienen Entendimiento No se entiende Bien Y si miramos Las tiraderas De residentes Escrita Escrita Si miramos Si cogemos Una página Y escribimos Las tiraderas De residentes Completas Y tú vienes Coge esa página Y escribe Las tiraderas De un ejemplo Vamos a decir Tempo Con residentes Escribe las dos tiraderas En una página Y se la da A un maestro Y yo sé Que no van a apoyar Esto Claro está Porque es lógico Ningún maestro Escolar Va a apoyar Ninguna tiradera Pero yo nada más Quiero Quisiera decirle Al maestro Que mirara Las dos tiraderas Y me dijera Cuál de las dos tiraderas Tiene más comprensión Y cuál tiradera Ellos entienden De principio a fin Y tiene entendimiento Y va en base A algo Que tiene sentido Algo que tú entiendes Que tiene lógica Y se puede entender La perfección Si le damos A un maestro Estas dos tiraderas Y dejemos Que examinemos Las letras Te van a decir Automáticamente La de tempo Porque tiene entendimiento Se puede entender Toda la perfección Y todo va De una manera Tú entiendes Combinada Ahora Si cogemos La tiradera Residente Y miramos Esa página Nos damos cuenta Que lo de Residente Vamos a ver Muchas cosas locas Palabras locas Tratando de pegarse Con una a la otra Y muchas cosas De lo que está escribiendo Todos esos versos No tienen sentido O sea Aunque él trate De rimar eso No tiene sentido No tiene entendimiento Y no se puede comprender De principio a fin O sea Que si tú Lees La tiradera De Residente En una hoja En una hoja En un papel Vas a ver Que hay muchas cosas locas Se va a ver Como si Residente Fuera analfabeta Y estuviera tratando De hacer una canción Pero al mismo tiempo Es analfabeta No sabe Escribir Una canción completa Que tenga comprensión Totalmente Entiende Vas a ver Que hay muchas cosas Que se escuchan Vas a ver Que hay muchas palabras Que se van a ver Medias locas Tú entiendes Una con la otra Eso no entiendo No entiendo Honestamente El género Tiene que parar Esta mamadera Que hay dentro El género En darle la tiradera A Residente Porque tiene un estilo Único y loco Lo que hace Residente Se basa En su propia línea Su propio concepto No va con nosotros No va con el género Por lo que Para mí No sirve en tiradera Tú entiendes Yo no estoy diciendo Que Residente No es bueno No es nada de eso Cuando él hace su música Fuera de la tiradera Tú entiendes Su loquera allá Eso se escucha chévere Para él Tú entiendes Y la gente le gusta eso Está bien Pero cuando él viene El campo de la tiradera No tiene química No tiene sentido Tú entiendes Es algo que Tú puedes ver Todo ese problema Tú entiendes Se puede ver Todo ese problema Yo no sé Por qué la gente No ve esto No tiene sentido Tú entiendes Es algo que Es una loquera En su totalidad Tú entiendes Lo que hace este señor Él es una loquera En su totalidad Esa es mi opinión Y es lo que pienso Sobre Residente Otra cosa más Es que mencionó La cátedra de nuevo Por lo que veo Esto es una falta De respeto A mí me gustaría Que Tempo Separar Y tú entiendes Tomar acción Con esto Porque esto es una falta De respeto Tener este sangano Hablando estupidez Y mencionando Otras tiraderas Que no tienen Ningún mérito Dentro de la tiradera En el género Tú entiendes No va No es la misma línea No pega No es algo Que se comprende De principio a fin No tiene entendimiento Dentro del género No va No cuadra Tú entiendes O no entiendo Honestamente Pero anyway Mi gente Déjenme saber Ustedes Qué piensan Sobre este video Sobre la tiradera De Residente Lo que está pasando En la actualidad Con esa tiradera Voy a ver Si pronto chequeo El tema del venezolano Para ver cómo Él tiró O para ver De la manera Que contestó También escuché Que sacaron La tiradera De él Yo no sé Que verdad Sea eso No sé Si se debió Porque Residente Fue hecho O tío en YouTube O dio complaint O lo que sea Escuché algo así O no sé Si fue que hay Un copyright En alguna parte De la canción Que tú entiendes Que haya pasado Y yo no la he visto Eso no la he escuchado Eso no puedo decir Exactamente Pero no sé Si el problema Se debió a copyright De la canción Del venezolano Que la sacaron Vamos a ver Si yo voy A chequear Si la subió de nuevo Si no la voy a descargar Para escucharla Como quiera En cuanto a Residente Se lo sigo diciendo Mi gente Para mí Lo que él está haciendo No sirve No va con el género De nosotros Y su manera De composición Es una manera Que nos gusta No es agradable A mí no me gusta Ni para el carajo En tiraera Claro está Lo que él está haciendo En tiraera No sirve para mí Tú entiendes No tiene sentido No es una música Que tú puedes escuchar Más de dos veces La primera vez Que él escucha Cansa Tú entiendes Te vas a Te va a sacar Esa tiraera Te va a sacar Porque es que es un revolú Tú entiendes Él está tratando De combinar Un revolú de palabras Y tratar de hacer Algo Loco Y tratar de Pegarle eso mismo Al mismo tiempo Entiendes Es algo muy monótono Tú entiendes Y se quedó en la cátedra Tú entiendes Está en lo mismo Otra cosa también Antes de ser real Es la política La mierda De seguir trayendo La política Los problemas de Puerto Rico En contra De exponentes Que no son de Puerto Rico No tiene sentido No tiene sentido Eso Porque tú estás trayendo Los problemas de Puerto Rico Con un exponente Que es venezolano Tú entiendes El exponente venezolano No tiene nada que ver Con Puerto Rico Tú entiendes Y si vas a tirar Otra cosa que no cuadra En la tiraera Es traer problemas De Puerto Rico Eso no se hace Cuando tú tienes tiraera Tú tienes que tirar En base a la otra persona Tú entiendes No los problemas Personales de un país O la política También Eso no va tampoco Tú tienes que dar Todo eso afuera Y tienes que irte A la tiraera Tienes que Hacer la tiraera De tú a tú Tú entiendes De tú a tú Es que se trata La tiraera De eso es lo que se ha basado La tiraera En el género Perdón Y siempre ha sido así Tú entiendes La tiraera Siempre tiene que basarse De tú a tú Tú entiendes No de política Ni nada Porque cuando tú haces eso Automáticamente Estás matando tu tiraera Estás Destruyendo tu tiraera Perdiendo tu round Añadiendo más detalles Malos Para perder tu round O detalles negativos Que te pueden hacer Perder el round Por lo que No sirve Seguir trayendo Los problemas De un país En tiraera Seguir trayendo Política En tiraera Porque nada de eso Va en la tiraera Tú entiendes Si tú quieres hablar De la política Y eso Hazlo en canciones Separadas Tú entiendes En canciones Que no tengan que ver Nada con tiraera Si quieres exponer El gobierno Por la corrupción Hazlo en canciones Fuera de la tiraera Tú entiendes Que sean Específicamente Para eso Para exponer el país Y presentar Los problemas Que hay en el país Hazlo fuera De la tiraera No en la tiraera Porque no sirve Tampoco Tú entiendes Esto es claro Lógico Y sencillo Son muchas cosas Que yo no entiendo Porque la gente No puede ver Pero es increíble Ver la gente Que no sabe Entender el concepto De música Y escuchar la música Correctamente Esto es Lo que tenemos Hoy en día Dentro del género Un 98% De personas Analfabetas Que no saben De música Y como quiera Quieren dar opinión Sin saber de la misma Pero anyway Mi gente Esta es mi opinión Sobre lo que hizo Residente La tiraera De él De nuevo Dejenme su opinión Apoyen el canal Si pueden Dejar una pequeña Donación Se los voy a agradecer Ya que no estamos Haciendo dinero En el canal Claro está So cualquier tipo De fondo Que ustedes puedan darnos Se los voy a agradecer Dejen sus preguntas Se las contestaré En el próximo video Como siempre Gracias a todo el Narco Army Por su apoyo Déjenme saber Que piensan Sobre todo Lo que hablamos En este video Y la tiraera De residentes Gracias a toda esa gente Que apoya el canal Guardo Bambino Body Flow Toda la gente Que apoya el canal Todo el Narco Army Ustedes son el Narco Army Los mejores en esto En el canal Saludos a todos Y nos vemos La próxima Mi gente Como siempre